Vamos a llamar a la gente del Hospital Manuel aquí en Patarroyo y don Jorge Romero. El Hospital Manuel aquí en Patarroyo nos va a presentar los efectos de la destrucción y contaminación del agua, el tema de salud y don Jorge Romero nos va a hablar sobre los efectos económicos. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Ofelia Urueta, yo soy la coordinadora de vigilancia epidemiológica de la ex hospital Manuel aquí en Patarroyo y coordinadora del servicio de urgencia del hospital. De pronto más de uno nos habrá escuchado hacer algún tipo de intervención en la emisora informando sobre las enfermedades que se presentan en nuestro municipio. Son enfermedades de interés en salud pública porque a esas es a las que nosotros tenemos que apuntar más. Una enfermedad que nos pueda afectar a toda la población por una sola persona que tengamos enferma. Es así como la enfermedad diarreica aguda es una de las principales enfermedades que se presentan. Y el año pasado personas que asistieron al hospital y fueron atendidas porque allí de pronto se cesca un poco la información porque también sabemos que hay consultorios a los médicos particulares que atienden también a los médicos particulares que atienden también a la población de Santa Rosa. Entonces nuestra estadística está basada en solamente los pacientes que atendemos allá en el hospital. Tuvimos 1.121 personas que fueron atendidas por diarreo. Bien, sabemos que tenemos una problemática de la no utilización de agua potable. Esto porque aquí estamos hablando de pronto de la presencia de metales pesados en el agua, ¿verdad? Pero sabemos que hay otro tipo de sustancias, llamemos sustancias orgánicas, que nos afectan. El hecho de que no tengamos agua potable esto va a afectar a la población, ya sea por presencia de echerichacol y de origen fecal. Sabemos que muchas veces las personas hacen sus deposiciones o su necesidad fisiológica alrededor de que o a orillas de las quebradas de los ríos y no tienen ningún tipo de pronto de forma para hacer la eliminación de los desechos. Tenemos también la malaria, el paludismo. Esto también nos debe interesar bastante. Sabemos que por la tala de árboles, el vector que produce el paludismo, el mosquito anofeles, como le están invadiendo su hábitat, él se mete a las viviendas y ataca a las personas. En una ocasión me decían, ¿qué podemos hacer para que no haya más malaria? Yo dije, tenemos que sacar a toda la gente que está invadiendo el hábitat del vector. Esa es la única solución. Entonces, fíjense que el mismo hombre como va destruyendo todo el área rural, de pronto cuando están tarando los árboles y ese vector se mete y pica a las personas. También tenemos una problemática de la lesmaniasis. Casi que diariamente atendemos dos, tres pacientes, todos hasta el momento del área rural. Pero también puede llegar el momento en que el vector nos llegue y nos pique acá o conviva con nosotros aquí en el casco urbano. Y es así como tenemos los casos de lesmaniasis, no más aquí en San Francisco, que es un corregimiento cercano aquí a nuestro casco urbano. Entonces tuvimos 248 casos de malaria por vivas y tuvimos por lesmaniasis cutánea 138 casos. Entonces, esto es bastante preocupante. De igual manera, para que ustedes sepan, y ya de pronto cuando iniciaron con el video de Pirly, allí se decía qué efecto puede tener el mercurio en la salud de las personas. Si la señora está en embarazo, está iniciando su embarazo, esto puede afectar al feto. Entonces se pueden producir malformaciones y si seguimos así, vamos a tener niños con retardo en su desarrollo. El mercurio va a verse afectada una parte del cerebro y ese niño de pronto nos va a nacer y vemos que no llega a hablar o tiene dificultades para hablar. Es decir, que se puede afectar el lenguaje, se puede afectar diferentes áreas del cerebro y cuál será el futuro de ese niño. Igualmente, en el mercurio producen las personas alteraciones en su sistema nervioso. De pronto lo que decía allí esa persona, temblores. Comienza con temblores y mucha cefalea, mucho dolor de cabeza. Entonces, estas son alteraciones que vemos en las personas que se ven afectadas por estos metales pesados. Aquí el hospital tiene contratada la vigilancia con el municipio. Entonces, nosotros allá, a través de los técnicos de saneamiento, realizamos la toma de muestras y se envía a la UIS, a la Universidad Industrial de Santander, donde nos hace el respectivo estudio. Se toman muestras en forma reiterada, pero también decimos, tomamos las muestras y qué. Entonces, acá tenemos diferentes resultados. Ya en una ocasión por la emisora se dio este. Entonces, hoy nos llegó un resultado de una muestra que se tomó de lodo. De lodo en la avenida Platanal y encontramos en mercurio 219.35 microgramos de mercurio por litro. Entonces, esto es alarmante. Se lo comunicamos al químico de la Universidad de Cartagena y Secretaría de Salud, porque él también tiene pendiente enviarnos el resultado de las mismas muestras que se llevaron a la ciudad de Cartagena. Entonces, vamos a confrontar los resultados de la UIS y los que arroben la Universidad de Cartagena. Y de ese anuro tenemos 67.40 miligramos por kilogramos. Entonces, este es uno de los resultados que nosotros tenemos. De igual manera también hubo una visita porque hubo muerte de peces en la vereda Las Vegas. También nos llegó ese resultado y al parecer, por la presencia de nitrógeno con 8.15, esto fue lo que afectó. Al parecer, mostrándole los resultados al químico, nos dice que la presencia de nitrógeno significa que hay material orgánico allí. Entonces, esto pudo haber afectado a los peces. De todas maneras, la idea es que podamos hacer algo por la salud de las personas, que hagamos actividades de promoción y prevención, que es lo más importante. Y como decían los ingenieros, debemos cuidar el agua, debemos hacer racionalización y debemos tratar de hacerle algún tipo de tratamiento antes de tomarla. No se debe tomar directamente de los grifos, porque aun cuando la veamos clara, sabemos que tiene cualquier cantidad de microorganismos, llámense el cherichal coli, de origen fecal, que es la que más sale ahí, y cualquier otro tipo de bacteria que nos pueda afectar. Igualmente puede haber hongos, parásitos, todo lo que nosotros nos imaginemos. Entonces, apuntémosle todo a la prevención, que es nuestro énfasis, promoción y prevención, y cualquier inquietud en cuanto al tratamiento del agua, tenemos a los técnicos en el hospital, estoy yo, está la jefe de promoción y prevención, que podemos orientar para que todos vayamos por una Santa Rosa saludable y mejoremos la calidad de vida de nuestra población. Gracias. 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 Gracias por ver el video.